Lo tenemos acá, un señor profesional. Creo que nos va a dar un turno a los dos, el licenciado Orbea. O a lo mejor se incorpora el juego de las almohadas. Estamos para terapia, el licenciado. Está bueno. ¿Cómo le va el licenciado Orbea? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por estar acá. Desde hoy vamos a charlar cada 15 días con gente del CPA, el Centro de Prevención de Adicciones, que trabaja tanto y muy bien aquí en Tandil. Y el licenciado Orbea forma parte de esta institución. Así que vamos a charlar un poquito de estas cuestiones que tienen que ver con la droga. Un tema, bueno, por ahí en muchos lugares tabú, necesariamente hay que hablarlo. A ver, es una pregunta un poco extraña, pero ¿cuál es la función de la sustancia, la función de la droga, doctor? Como primera pregunta para meternos en el tema. Licenciado, ¿no, doctor? Bien, sí. Primero que todo quiero agradecerles a ustedes, al multimedia que inició a cederle un espacio semanal, creo que semanal, al CPA, para que la gente nos conozca, ya nos conoce, pero además, nunca está de más la difusión de este lugar que está en la calle Pelegrini y ha integrado al Centro de Salud Mental. Que forma parte del Sistema Público de Salud. Y desde hace un tiempo ya formamos felizmente parte del Sistema Público de Salud del municipio. Y bueno, yo hace muchos años que estoy trabajando en esto, más de 20, y debo decirles algo. Esto me ha dejado una enseñanza muy importante en mi vida y como profesional, porque el tratamiento de personas que consumen sustancias psicoactivas y a su vez dependen de esas sustancias, que son dos cosas distintas, es, para decirlo así concretamente, que la audiencia lo entienda, lo más frustrante que hay. Lo digo con toda honestidad, no podemos estar aquí para macanear, ¿verdad? Lo más frustrante que hay porque, como decía el filósofo Nietzsche, el hombre contemporáneo no busca la verdad, busca la bestia. Y la bestia es la droga. Allí donde a muchísimas personas les produce un efecto que no pueden obtener por ninguna otra forma, tanto en la sociedad como a través de la ciencia o de la tecnología. Un efecto de satisfacción. Claro, yo hablo de la frustración. La gente está frustrada porque no encuentra esa felicidad o ya hay un componente psicológico y hasta físico para decir, bueno, entra en la droga. ¿Qué es lo que no lo llena? ¿Qué es lo que no encuentra en la vida común, digamos? Bueno, hoy yo te diría no es lo que no se encuentra, sino que es lo que empuja. ¿Se entiende? Una cosa es buscar... A ver, explícanos un poquito más. En la sociedad contemporánea, siglo XXI, ¿verdad? 2018. 2018. O sea, no es lo mismo que cuando yo vine acá a Tandil en el 2002. Cambió completamente el mundo y la forma de consumir y de tratar. ¿Y el por qué? Exactamente. Entonces, hay un empuje en la sociedad al consumo. Tal es así que algunos especialistas como Giorgio Haga, en un congreso italiano, de los más importantes hoy en el mundo, hablan de una toxicomanía de masas. Hay consumos de todo tipo. Y está que el consumo de sustancias psicoactivas que se dan fundamentalmente... Hay un filósofo, se llama Escotado, español, que escribió un libro muy importante, son dos tomos, se llama Historia de las Drogas. Y él dice que hay tres motivos por los cuales una persona llega a consumir y a depender. El primer motivo es cierto dolor, cierto padecimiento. Puede ser físico o psíquico. Recordemos que las drogas nacen en el mundo justamente para mitigar el dolor. Y que toda droga, además, incluso las legales, los neurolépticos, los neurolépticos no, pero los ansiolíticos, son anestésicos. Entonces, uno se toma una pastillita, se fuma un porro, y si hay algún dolor, algún malestar, eso cede. Entonces hay un efecto inmediato. Entonces, hay mucha gente, todos jóvenes, que tienen un deseo de emanciparse, de libertad, y también de rebeldía, y que a su vez les cuesta mucho, por este empuje que hay al consumo, y a los logros rápidos, les cuesta mucho esperar y se aburren, y estos pibes recurren. Claro. Recurren al alcohol. La primera droga. La primera droga. Y les ligamos, ustedes lo saben muy bien aquí en el multimedia, a la previa. La previa antes del boliche. La previa antes del boliche es una previa que yo en un momento creo que lo escribí, creo que lo publicaron aquí en el diario. La previa al encuentro sexual. ¿También? Es exactamente, claro. Al temido encuentro sexual, entonces se trata de llegar de la mejor manera a ese encuentro que quizás, dentro de lo que es la especie humana, sea el encuentro más deseado y más difícil. Entonces, ¿se arranca sí o sí desde adolescente? Sí. La gente que no ha probado nunca ya no hay riesgo de que de más grande... No, no. Digamos, en lo que hace a la dependencia de sustancias no hay edad, no hay un límite de edad en el tiempo etario. Y te diría algo por mi experiencia, la experiencia que tenemos en el CPA, agarrar, consumir cocaína después de los 40 años es lo peor que hay. Es muy difícil salir. Ah, mira. Sí, sí, sí. Pero ingresan, ingresan a esa edad. Sí, sí, sí. Por cualquier situación. Por ejemplo, una cuestión de tener la disponibilidad a tener la mano. Hoy la droga, como hay un empuje al consumo, quiere decir que vivimos en una sociedad que ya no está regida por ideales. Claro. Religiosos, políticos, ideales nacionales, sino que está regida por el mercado y el mercado es así. Yo no puedo entender cómo, no sé, si uno sabe de antemano que eso te va a hacer mal, ¿para qué probar? ¿Por qué? acá hay una cuestión que es lo difícil y por eso digo que es tan complicado el tema de las drogas. El conocimiento y el saber no pueden contra la pulsión y la satisfacción. Es a punto irracional. Por eso esto de Nietzsche buscamos la bestia. Por más que sepa, incluso a veces saber es totalmente futil porque lo que produce una droga en el organismo va mucho más allá para esa persona que lo ha consumido y lo siente, ¿se entiende? Entonces hay una fuerza, un empuje que hace que las personas lleguen a la muerte. Fíjense también que en este tema de las sustancias y del consumo, yo lo digo así para que se entienda, en Tandil los viejos drogones que empezaron en los años 80 con la funcina, la democracia, hace 35 años, ¿no? Se están muriendo, se están muriendo, se están muriendo por sobredosis, por sobredosis, esto es así, podría traerle una estadística porque es obvio que el cliente profesional no puedo, por sobredosis, por accidentes de tránsito, gran parte de los accidentes de tránsito gente que empezó a consumir en los 80, que empezó a consumir en los 80, en los 90 y en el 2000 que yo he tratado y que han tenido la posibilidad de rehabilitarse, que han estado internados en comunidades terapéuticas, que han cumplido las etapas de un tratamiento y la pulsión y la atracción de la droga es tanta que terminan muriendo o terminan en penales, en rumbados. Con lo cual estás dando por tierra esto que el común de la gente dice, ay no, yo soy consumidora social, yo puedo... Bueno, ahí hay que sí, es cierto que a esta altura, siglo XXI, no conviene enfrentar a todos en un mismo grupo, ¿no es cierto? A estas personas que son los viejos drogones, ¿a qué les llamamos drogones? Les llamamos drogones a aquellas personas que de consumidores pasan a ser consumidos, que toda su vida gira alrededor de esto, que han perdido familia, que han perdido trabajo y que están viviendo en la mala vida, en ese borde, no son delincuentes natos, criminales, pero están ahí en ese terreno que, digamos, donde la cuestión es más de orden público que de salud. Eso es lo que... Y llevan a robar a la familia, a los amigos... porque además las drogas, como decía, es un mercado y ahí para consumir se necesita dinero. ¿Y de dónde sacan dinero? Bueno, empiezan a robarle a los padres, empiezan a reducir cosas, después empiezan a transar, empiezan a vender y empiezan a robar y es por eso que la cuestión de las adicciones es más una cuestión de orden público que de salud. Nosotros abordamos estrictamente desde lo que es salud, pero entendiendo que la persona muchas veces no quiere su salud, elige la enfermedad. Licenciado, brevemente, porque esto lo vamos a charlar con más tiempo, todo esto que usted nos cuenta forma parte de la realidad y del diagnóstico. Cuando hay voluntad, primero, ¿tiene que haber voluntad exclusivamente de la persona para salir? ¿Puede ser que salga por voluntades familiares o amigos o indefectiblemente tiene que tener voluntad la persona de salir? ¿Se entiende la pregunta? Sí. Digamos que la persona que consume sustancias tiene una voluntad férrea. ¿De qué? De consumir. ¿Cómo transformamos esa voluntad en no consumir? ¿Cómo negativizamos ese deseo? Pues bien, hay muchas formas. Yo la que utilizo en mi trabajo y que ahora es lo que está digamos en el centro de la cuestión es la reducción de daños. Reducción. A ver. Tengo muchos pacientes viejos drogones que eran inyectantes, se inyectaban cocaína, te vieron tremendas sobre crisis, internado, en fin, cantidades de situaciones de riesgo. Esas personas ahora, durante el transcurso de un tratamiento, han dejado de inyectarse, han dejado la cocaína, pero se consumen, como ellos dicen, una seca a la mañana y otra a la tarde. ¿Qué es una seca? Es marihuana, fumarse un porro. Entonces, hemos logrado allí, estas personas en esas condiciones pueden trabajar, personas muy drogadictas, pueden trabajar, pueden educar, educar, no, ocuparse mínimamente de sus hijos y pueden estar insertos en un medio laboral. O sea, no sacarla toda. No, ojalá, ojalá, yo pretendería, la abstinencia, se trabajó en los años 80, cuando aquí se instaló, digamos, el tratamiento de las adicciones, en la época de Alfonsín, estaba el doctor Yaría al frente de la subsecretaría de adicciones, se buscaba la abstinencia cero. Fracasó totalmente. De seis, de diez personas que se internaban, una llegaba a la abstinencia. Las otras diez volvían otra vez a la calle a seguir consumiendo más que antes. O sea, que aquella persona que dice, no, no, yo, la verdad, en una época, sí, me drogaba mucho, pero ahora no. Bueno, si se droga un poquitito, hemos dado un paso trascendental. ¿Entienden? Esto no hay que caer en la ilusión, esto no es medicina positiva, basada en la evidencia. No es que acá que yo te saco el cálculo y te digo acá, está, te cures, no tenés más un cálculo. No, esto es una forma de vida la adicción. Queda claro. Entonces, muchas personas se identifican a esa forma y es muy difícil sacarla. Licenciado, le agradecemos mucho, es el licenciado Orbea, Ángel Orbea, del CPA. Vamos a seguir charlando con él y con otros profesionales de la institución desde ya. Muchas gracias. Y me gusta porque habla claro, que se entiende. Bien claro. Sin roberos. Gracias, Ángel. Gracias a ustedes.